le voy a estar enseñando una de las comidas a la cual usted puede hacer le puedo dar un ejemplo a ver si podemos ver eso ahora le voy a decir que es eso eso es un camarón este el camarón lo puedes conseguir este así suelto o lo puedes comprar en lata ahí da más en el camarón da más si echas la lata completa estás teniendo la hay 30 granos de proteína y estos son o esto estos son pitch sweet es como si fuera gandules no este como si fuera pitipoy o algo así yo creo pero en eso además ahí tiene cuatro granos de proteína pero solamente tiene que echar como la mitad de una taza por ejemplo puede conseguir un vaso así o algo que le diga la medida lo echa hasta aquí y lo que puede hacerle lo echa ahí en esa cacerola lo calienta un poquito rápido ahí como uno dos tres minutos rápido entonces después lo puede coger y lo puede más adelante le voy a enseñar este como yo lo voy a hacer como lo voy a preparar después que haga eso usted el queso un porta clase de queso cuatro queso de estos que son cada queso tres granos de proteína y esta es la plantilla que yo uso esta plantilla es de wheat completamente y solamente lo que tiene son seis seis granos de carbohidratos pero una plantilla además contiene nueve granos de proteína se puede hacer dos tacos dos plantillas de estos lo que puede hacer en el video le voy a enseñar más adelante como yo lo voy a hacer para que más o menos sepa y tenga una idea y uno si no sabe que comer lo que prepararse pues ahí va a tener una idea de una de las comidas que pueda hacer 910 calorías y uno si quiere consumir las calorías durante el día suficiente por ejemplo si quiere bajar de peso pues consume 1500 o 2000 calorías y uno o menos o si quiere mantenerse 2000 calorías 2500 por ahí o si quiere subirle peso de 2500 un poquito más para arriba es la diferencia la meta que usted tenga y en total en eso contiene usted está consumiendo 64 granos de proteína y carbohidratos 32 granos y de grasa 21 granos no es grasa mala sino es grasa saludable este y ahí contiene algo de proteína y calorías y carbohidratos este luego que usted caliente eso como uno o dos minutos por ahí este lo que hace luego es este lo pone en la plantilla le pone el queso y lo dobla y lo pone en el horno y lo calienta como 30 minutos como 15 minutos en ambos lados 15 minutos en un lado y 15 minutos en el otro por ejemplo 15 minutos de un lado cuando ya pasen como 15 minutos lo verá del otro lado y lo da 15 minutos o el tiempo que usted quiera que esté bastante el queso derretido por dentro entonces no lo vaya a comer pero no solamente así lo puede hacer también lo puede hacer la última vez que yo lo hice me hice dos tacos iguales pero en deber de añadirle esto yo lo que hice fue que corté pimientos morrones pimientos de esos que son que son los amarillos están los pimientos los colorados y están los verdes pues yo piqué un poquito de pimientos de los verdes en cantitos entonces lo que hice fue lo mezclé con los camarones lo calenté un poquito y me hice dos tacos con queso este ya puse el queso si pueden ver ahora voy a echar el camarón con los los pitipoll pitipoll dulce es eso vamos a echarlo aquí y buenísimo que está la parte de arriba ok vamos a doblarlo es fácil no es todos nosotros no aprendemos gateando sino que cada uno de nosotros aprendemos poco a poco coge y lo dobla así ustedes pueden ver entonces ahora ven usted lo que va a hacer eso mismo entonces cuando lo doble la parte que dobla la pone para abajo entonces lo pone ahí y coge entonces un hornito de esto así por ejemplo puede ver lo pone ahí así lo cierra cuando lo cierre lo pone lo pone por lo menos lo puede poner en 350 por lo menos y lo pone por lo menos 15 minutos después que caliente pero tiene que ponerlo en bake 15 minutos cuando termine entonces vuelve y lo pone 15 minutos de los dos lados porque ponerlo la parte que dobla la parte de abajo porque al calentarse se pone un poquito duro la tortilla entonces el taco así no se abre entonces después que usted coja y lo caliente entonces lo saque espera que se desfrezca un poco y se lo come este esta es la parte B quiero enseñarle para que usted vea este el segundo taco ahí esta pone primero el queso entonces pone el camarón con los las cosas estas un queso por encima se llama sweet pit es como es como si fueran como pitipollas algo así son como medio dulcecitos pero saben bueno entonces el queso por encima entonces la que va a ser le ve no que diga así lo doblo así fácil y yo estoy tratando de hacer con una mano porque quiero enseñarle así entonces así así entonces ve ya que lo haga doblado completo ve como se ve lo coge lo pone aquí y lo pone aquí y ahí tiene los dos en el horno entonces como le dije lo que va a hacerle lo pone en 350 lo pone en bake entonces ya que lo no esté calentado y eso lo deja calentado 15 minutos entonces cuando termine los 15 minutos lo saca lo vira al otro lado entonces le da 15 minutos más entonces después espera que se refresca un poquito y se lo puede que se ve